¡Vamos! ¿No le llamas a todos? ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Venga, que ya lleváis un kilómetro! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, Churi! ¡Vamos, Benito! ¡Vamos, Benito! ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos, Juanpe! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! 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 Leiré, que no aplaudes. ¿Por qué? ¿A ti que ibas a echar a correr ahora? ¿La Sara pasó sano, Pedro? Sí, sí, Sara. Sí, ahora mismo acaba de pasar. ¡Vamos, chicas! Cuando llegue Angélica es que ya se acabó la carrera. Cuando llegue Angélica sí. Angélica va a darme una vuelta y adiós gracias. Es que se ha contado cuatro veces. ¿Cuántos te ponen en Angélica? Mira. Y luego hay esas unas churros y todo dicho, ¿no? Encima. Acábalo de arreglar. La va a pensar el fútbol. Como a mí. Anda, no, ha quedado ahí. Ya no podemos ir a la plaza que la primera ya... ¿Y esta qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡A mí! Que me han perdido dos, ¿sabes? Me han dado otro y me ha llegado esperando ahí. Bueno, arranco. Tú arranca, tú arranca. Le dijo, sí, hombre. Hoy la última. No, tú tiras. Más casita. Más casita. ¡Gracias por ver el video!